La marea es un movimiento de una masa compuesta por sal diluida en agua. No es casualidad que sea la misma mezcla que compone el sudor y las lágrimas. La marea sube y baja en base a las fuerzas que ejercen el sol y la luna. Cuando la marea está en calma, nadie se acuerda de ella. Pero cuando la marea vuelve, es capaz de romper cualquier barrera, de inundar cualquier camino. La marea no entiende de victorias, solo entiende de valores, de emociones, de pasión, de personas. Dicen los ciclistas que cuando la marea ruge, se les pone la piel de gallina. ¿Rugimos? Somos la marea.